El mes de diciembre es una fecha en la que los educadores cubanos reciben la gratitud de alumnos, padres y de la comunidad en su conjunto. Son días de reconocimiento a su labor y entrega, pues como dijera en una ocasión el apóstol, la enseñanza, quien no lo sabe, es ante todo una obra de infinito amor. A 61 años de que nuestro pueblo ganara la batalla contra el analfabetismo, maestros y maestras tienen la difícil misión de educar en el más amplio sentido de la palabra, inculcar correctos hábitos de conducta, mostrar lo mejor de la creación social, aun cuando el contexto histórico sea diferente, porque de esta manera se reafirma que la escuela sigue siendo el más importante centro cultural de la comunidad. La educación es un extraordinario logro de la revolución que corresponde a las nuevas generaciones preservar y fortalecer en medio de épocas convulsas para la población mundial. Es así que la dirección del país apuesta por la vanguardia joven que se ha incorporado a las escuelas, pues muestran la preparación necesaria para imponerse a los enormes retos educativos del presente y el futuro en el país. Hoy es vital para los nuevos pedagogos nutrirse de aquellos con más experiencia, claro, sin perder de vista el momento y los tiempos actuales donde cada profesor, además de impartir los saberes, está llamado a desempeñar un rol decisivo en el rescate y formación de valores desde la escuela, ese espacio en el que convergen distintas generaciones de estudiantes. A todos los educadores de esta pequeña isla, evangelios vivos como los que soñó José de la Luz y Caballero, llegue el reconocimiento de todos los cubanos y cubanas. Jenny Rodríguez Zavala, Portal Noticias.